¡Live long and prosper! ¡Live long and prosper! ¡Live long and prosper! Don Franklin, ¿cómo va? Muy bien, qué gusto verlo. Desearle todo lo mejor este año. Ah, muchas gracias, igualmente. Vea, aquí estamos en el laboratorio, aquí en Houston. Tengo detrás, detrás mío, el motor de plasma. ¡Venga, venga! ¡Live long and prosper! ¡Live long and prosper! ¡Live long and prosper! ¡Ven! Don Franklin, es que aquí tengo un montón de chicos que lo quieren conocer también. Es don Franklin Chang, el científico e investigador costarricense, el astronauta costarricense que tiene el récord de más caminatas espaciales. Y es un costarricense como todos nosotros. Está con nosotros hoy. Díganle hola a don Franklin. ¡Hola! Aquí estamos en el laboratorio de la empresa en Houston, Texas. Ya ve qué importante que es la conectividad, ¿no? Que podemos hablar así como que estuviéramos en casa. Y aquí tengo detrás mío el motor de plasma, que a todo el mundo le gusta conocer. Aquí está, aquí lo pueden ver. No está todo completamente armado. Estamos en proceso de terminar de armar y hacer unas pruebas que vamos a hacer el mes entrante. Pero esta cámara que ven aquí es una cámara de vacío muy grande. Y aquí vamos a meter, el motor está dentro de la cámara. Entonces aquí hay una gran puerta. No sé si la pueden ver aquí a este lado. Una gran compuerta. Esa compuerta se cierra y se le saca todo el aire a la cámara para que se produzca el vacío del espacio. Entonces ahí podemos disparar el motor para probarlo. Don Franklin, cuéntenos y a estos chicos cuál es la idea con el motor. ¿Cuál es el sueño con este motor de plasma? Sí, el sueño es movernos rapidísimo, ¿verdad? Ir a Marte en cuestión de un mes, ¿verdad? Generalmente dura casi un año uno en llegar a Marte hoy en día con los motores que tenemos actualmente. Y lo que queremos es poder ir más rápido porque dura mucho un viaje así. Los astronautas se debilitan mucho durante el viaje. Entonces queremos que vayan rápido, ¿verdad? Para que no sufran tanto. Y bueno, y que no vamos a parar en Marte tampoco porque vamos a seguir más allá. Hay muchas otras cosas que explorar. ¿Quién quiere hacerle una pregunta a don Franklin Chan? Ahí hay uno. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Habla de Edu. Me llamo Matías. Matías, ¿cómo le va? Bien. Cuénteme. ¿Cuál es tu pregunta, Matías? ¿Cómo es el espacio? Vea, el espacio es muy, muy grande. Muy grande y está... Es decir, no hay aire en el espacio. Y entonces tenemos que tener trajes espaciales que nos permitan respirar y vivir dentro de esa pequeña burbuja de vida para poder hacer nuestros trabajos afuera de la nave. Pero el espacio también es un lugar donde hay muchas cosas que descubrir. Hay planetas, estrellas y tenemos que poder movernos rápidamente en el espacio para poder ir a todos estos lugares. A lo mejor a usted le toca ir a algunos de estos lugares también. ¿Te gustaría? ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Jeren. Mi nombre es Jeren. Hola, Jeren. ¿Cómo le va? Don Franklin, ¿no sé qué lo inspiró a ser astronauta? Bueno, fíjese, cuando yo estaba chiquillo así, como que tal vez siete años, fue cuando se abrió la era espacial y empezaron a hacer viajes al espacio, pero sin personas, solamente con objetos pequeños, satélites. Esas fueron las primeras incursiones del ser humano en el espacio. Y luego, cuando yo tenía como 11 años más o menos, el primer ser humano fue lanzado al espacio. Entonces, yo me motivé mucho con eso. Y yo quería ser uno de ellos. Y ese fue el sueño mío y yo lo seguí por muchos años hasta que lo logré. Hola, hola. Acérquese a la cámara. Eso, muy bien. En el espacio de la noche se termina. En el espacio. ¿En el espacio qué? En la noche se termina. No, bueno, no, realmente la noche es cuando hay luz, cuando el sol está escondido, ¿verdad? La tierra le da vueltas sobre su eje, ¿verdad? Entonces, hay parte de la tierra que está siendo iluminada por el sol. Eso es el día. Y la otra parte que está en la parte de atrás está en la oscuridad y eso es la noche, ¿verdad? Entonces, realmente es el movimiento de la tierra, ¿verdad? Girando sobre su eje que hace que haya día y noche. Nosotros en el espacio, cuando le damos la vuelta a la tierra, en hora y media, tenemos 45 minutos de día y 45 minutos de noche. Entonces, cada 45 minutos sale el sol o se pone el sol, ¿verdad? Entonces, para nosotros la noche y el día no es tan importante. O no son tan importantes porque simplemente es un cambio de luz, nada más. ¿Cómo se ve la tierra en el espacio? Vea, la tierra se ve, bueno, obviamente imponente. Esa es la parte más dominante de la visión que uno ve por la ventanilla de la nave porque todavía estamos bastante cerca de la tierra cuando estamos volando en el espacio en este momento. Una vez que vayamos a Marte, la tierra se va a convertir en un puntito de luz como cualquier otra estrella. Y eso va a ser muy emocionante para los seres humanos el alejarse tanto de nuestro planeta y ver que es simplemente un puntito de luz, nada más. ¿Cuánto uno dura para llegar a la luna? Para llegar a la luna en los cohetes normales, convencionales, tres días. Tres días de ida, tres días de regreso. Pero la luna está relativamente cerca. La luna está cerca. Marte, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. A Marte en los cohetes convencionales duraríamos casi un año en llegar. Por eso es que queremos cambiar esa modalidad de transporte para ir más rápido. Por eso es que tenemos el motor de plasma que estamos desarrollando para ir más rápido. Bueno, eso va a durar mucho tiempo porque esa nave no va a despegar de la Tierra, sino que se va a ensamblar en cercanías de la luna. Es un lugar muy especial donde la gravedad de la Tierra, la gravedad de la luna, la gravedad del sol y todas esas gravedades de todos estos objetos hacen que el lugar donde está la nave no la jale para ningún lado. Entonces, la nave se mantiene flotando en ese lugar estable. Y ahí es donde la vamos a armar. Es como un puerto, como un astillero espacial donde vamos a armar esa nave. Y va a durar varios años en armarse. Una nave muy grande. Pesa como tal vez 600 toneladas. Es una cosa grande, ¿no? Y está alimentada por energía nuclear. La energía nuclear que esa nave produce, alimenta, produce electricidad, y esa electricidad es la que alimenta los motores de plasma que impulsan a la nave. O sea, es un proyecto muy grande. Todavía falta mucho tiempo. A lo mejor a usted le toca ir montada en esa nave y a lo mejor a usted le toca manejarla y todo. Sí. O tal vez usted va a ser la comandante de la nave también. Eso es lo que creo que es lo más apropiado. ¿Es una pregunta? ¿Tu nombre? Me llamo Emi. Emi. ¿Cómo está? Bien. Adelante con la pregunta. ¿Qué es lo que comen cuando están en el espacio? Ay, Dios mío. Comemos, ¿qué? Comemos de todo, realmente. Vea, el problema de la comida en el espacio es que todo flota. ¿Verdad? Si usted va a comer, digamos, arroz y frijoles, imagínese todos los frijoles y el arroz volando por toda la cabina, ¿no? Porque todo flota. Entonces, toda la comida generalmente se hace en bolsitas plásticas, ¿verdad? Y uno tiene que comérsela con mucho cuidado y generalmente le ponemos un poquito de algo pegajoso, algún tipo de salsa o algo que haga que las cosas no se desboronen, ¿verdad? Porque si se desboronan, se van por toda la cabina. Entonces, usted se la come con cuidado, con una cuchara o con unos palitos, se la come. Y, bueno, hay que comerse todo. No se puede dejar ningún desecho porque los desechos en el espacio son un gran problema. Nada, porque no los podrían recoger. Exacto, los podrían recoger. Y, bueno, sí, y la comida, digamos, que son sobros de comida, pues, se ponen malos y huele feo. Entonces, hay que procesarlos y todo eso. Es un gran problema. Entonces, hay que comerse todo. No puede dejarnos nada en el plato. ¿Qué nombre, Dios? Mi nombre es Daniela. Daniela. Adelante, Daniela. ¿Cuánto es lo máximo que ha durado en el espacio? Bueno, yo hice siete misiones espaciales. Cada una de ellas tenía, digamos, unas dos semanas, tres semanas de duración. Yo no he hecho misiones de muy larga duración, pero sí he hecho muchas misiones de relativamente corta duración, ¿verdad? Yo creo que en totalidad, si uno suma todos los días que estuve en el espacio, debe haber sido como por ahí de un mes, un mes y medio, por ahí, en total, ¿no? Todas las misiones sumadas conjuntamente. Pues, ¿quién más tenía una pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya preguntado? ¿Alguien que no haya preguntado? ¿Alguien que no haya preguntado? ¿No tiene preguntas? Pues, ¿puedes repetirlo? Porque yo lo veo a él muy con ganas de ser astronauta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, aquí le guardamos un campito, entonces. ¿Cómo se sintió la primera vez que fue al espacio? Viera que me dio bastante miedo la primera vez. Yo digo que es importante saber, la gente cree que los astronautas no tenemos miedo, pero eso no es cierto. Todo mundo tiene miedo cuando tiene que estar haciendo algo tan difícil, tan potente, como montarse en una nave espacial. Pero uno controla ese miedo, ¿verdad? Controla todas esas emociones con el entrenamiento, con toda la capacidad que ya uno ha desarrollado en los entrenamientos y puede llevar a cabo sus tareas sin problema. Pero sí es una actividad muy emocionante, muy fuerte, emotivamente fuerte. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Don Franklin, ¿cómo se sintió cuando hizo su primer viaje espacial y tenía la bandera de Costa Rica? ¿Cómo se sintió? Claro, no, no, un gran orgullo. Don Carlos, un gran orgullo. Fíjese, lo más bonito de llegar al espacio es cuando ya la nave entra en órbita y uno ya dice, bueno, ya llegué. Entonces todos los astronautas nos desabrochamos los cinturones y nos empezamos a flotar. Y lo primero que uno hace es irse a la ventanilla de la nave a ver qué se ve. Y lo que se ve es, obviamente, el planeta Tierra, ¿verdad? En todo su esplendor. Pero para mí, unos, diría unos 20 minutos después de ese impacto, que me tocó ver a Costa Rica desde el espacio. Chiquitita, se ve todo el mapa, se podría decir como el mapa de Costa Rica, y hasta que se le eriza a uno el pelo, fíjese usted, de la emoción. El ver a su país en toda su extensión desde la ventanilla de la nave espacial. Yo tomé unas fotos y ahí las tengo. Don Franklin, ¿qué consejo le podría dar a usted a estos niños y a estas niñas sobre cómo alcanzar sus sueños? ¿Qué tienen que hacer para hacerlo? Bueno, mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación, ¿verdad? Perseverancia. Y aprender, ¿sabe una cosa? Aprender a fallar. Mucha gente cree que uno, para poder triunfar, todo le va a salir bien. Pero realmente, la mayoría de las veces, las cosas salen mal. Y fíjese que a mí me decía, mi profesor de tesis, me decía, Franklin, si usted hace un experimento, y todo le sale bien, no aprendió nada, porque ya todo lo sabía. Entonces, para poder triunfar, hay que aprender a fallar. Hay que saber fallar, levantarse y tratar otra vez. Y cambiar un poquito, ¿verdad? Hacer ajustes a lo que hizo, ¿verdad? Y así es que uno aprende. Para triunfar, hay que saber fallar. Hay que saber fracasar para poder triunfar. Y, don Franklin, ¿por qué es tan importante que lancemos una red de conectividad para todos los centros educativos y que va a cubrir todos los estudiantes en todo el país? ¿Por qué eso es tan importante que nos permite, por ejemplo, estar conversando con usted hoy en Houston, así, con los estudiantes tan cerca? Imagínese usted, si yo hubiera podido tener esa capacidad de conectividad cuando estaba de la edad de estos muchachos, tal vez no hubiera tenido que desplazarme a los Estados Unidos. Antes, en aquellos tiempos, uno, para poder aprender cosas nuevas, tenía que físicamente viajar a otro país o viajar a un lugar donde estaban haciendo todos sus trabajos. Pero ya ahora no. Ahora todos tenemos acceso a la información en todos los rincones del planeta. Y eso es una cosa extraordinaria. Y especialmente ustedes ahora, en este momento, en Costa Rica, tienen acceso a todas estas tecnologías ahí mismo, en su propio lugar, en su propia casa. Entonces, para poder hacer investigación, hacer trabajos de alta tecnología, no es necesario tener que desplazarnos a lugares muy lejanos. Podemos hacerlo en casa. ¿O podemos hacerlo desde Marte, Costa Rica? De cualquier lado, de cualquier lado. Cualquier lado. Hoy en día, fíjese que, estamos en el año 2020. Desde el año 1999, la estación espacial ha estado habitada por seres humanos. Entonces, llevamos ya más de dos décadas de permanencia en el espacio, permanencia continua del ser humano. Y eso, pues antes la gente no se podía imaginar eso. Hoy en día hablamos de negocios, hablamos de comercio espacial, de minería en otros planetas, en asteroides. Es decir, es un mundo completamente diferente. Eso es lo que les va a tocar a ustedes, jóvenes, cuando estén de la edad mía. Muy emocionante, muy emocionante. Levanten la mano a los que les gustaría. Aquí tenemos varios pupilos. Qué dicha, qué dicha. Qué dicha. Eso es... Estamos ya... Chicos, don Franklin Chang, que está en su laboratorio, nos regaló este tiempo para compartirnos sus experiencias. Además, es uno de los costarricenses más destacados de la historia de Costa Rica. Todo lo que ha logrado es un gran ejemplo para todos. Así que, damos un gran y cariñoso aplauso. Estamos muy orgullosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, que disfruten del resto de su día y aquí estamos a la orden. Cualquier cosa que necesiten, nos conectamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Con mucho gusto.